Soy Natalia Zagredo, soy egresada de Ingeniería Comercial de la Universidad de O'Bio. Actualmente me desempeño como ejecutiva en el Banco de Chile. Principalmente lo que yo hago es asesorar a la pequeña, microempresa o mediana empresa de la zona. Eso quiere decir, en realidad, tratar de ayudarlos a surgir cuando ellos tengan alguna oportunidad de negocio. Acompañar, entre comillas, al cliente en todo su proceso en la empresa. La Universidad de O'Bio en realidad a mí me ayudó un montón, sobre todo en las competencias blandas. Que es realmente lo que uno marca la diferencia cuando quiere desempeñarse en cualquier entidad. La Universidad entrega esa cualidad de perseverancia, de salir adelante, de constancia. Y ese es el sello que tiene la Universidad. Yo creo que el sello que todos tenemos que tener que nos va a ayudar a salir adelante, que es el esfuerzo. Soy Natalia Zagredo y yo soy UBB.